Os presento a las personas que están con nosotros, representantes de las asociaciones empresariales, en este caso FEDAC, Federación de Empresarios de la Autoyac Contact, Nacho Gómez, que va a estar con nosotros para comentar. Vamos ahora, vamos a ver esto de la FEDAC. Hola, Nacho. Hola, bon dia a todos. Bueno, yo estoy casi en representación de FEDAC, la Federación de Empresarios de la Autoyac Contact, que conforme ha dit Macarena, pues estamos dentro de Actaio a través de la plataforma de la reindustrialización, que es IBIAE, COEBAL y, por último, FEDAC. Nosotros estamos apostando en unirse para tener más fuerza y poder reivindicar todo lo que es empresarios necesitamos para las nuestras comarcas centrales, que al fin y al cabo son necesidades comunes, ya que son comarcas claramente industriales. Muchas gracias, Nacho. Vamos a presentar a Vicente Donal, Vicente, de COEBAL, Confederación Empresarial de la Baida-Albaida, que también está con nosotros. Hola, Vicente. Hola, buenos días a todos. Bueno, en mi caso también, como ha dicho mi compañero Nacho, representamos a la plataforma, representada por parte de COEBAL, de la que fue secretaria general, formamos parte de la plataforma por la reindustrialización territorial, que es la identidad que agrupa a las tres asociaciones territoriales de las comarcas, de las comarcas, de las comarcas, por parte de la COEBAL, por parte de la COEBAL, por parte de la COEBAL y por parte de la Baida-Albaida, pues vamos. Bueno, lo ha apuntado Nacho, estamos trabajando juntos, yo creo que incluso eso ya podemos apuntar como una primera buena práctica del ámbito del asociacionismo empresarial de la zona, del territorio, además del territorio que también compartimos con Actaio, bueno, pues ese trabajo junto, desde hacía unos años, nos ha hecho conseguir algunas cosas interesantes, y el tópico de que la ollina te da fuerza, en nuestro caso, es verdad, podemos aplicar que es realidad, que hemos ayudado a conseguir cosas, y bueno, esperamos hoy ayudaros también a trasladar buenas prácticas de las empresas de nuestro territorio que están haciendo. Muchas gracias, Vicente. Tenemos aquí, bueno, la imagen de Héctor, de Héctor Torrente, de IBIA, de la Asociación de Empresarios de IBI y la Folla de Castaia, que tenemos que disculpar porque ha tenido un imprevisto de última hora, no sé si en algún momento se podrá conectar, podrá estar con nosotros, aunque sea para saludarnos, pero os traslado las disculpas por parte de Héctor de que ha habido un imprevisto de última hora y no poder estar con nosotros. Pero bueno, sé que los compañeros Vicente y Nacho van a poder comentar también desde su punto de vista, porque trabajan, como lo he visto, de manera muy coordinada y conjunta. Vamos a aprovechar, ya que estamos aquí, con esta representación, tanto si es director como presidente de las asociaciones empresariales y las personas que están con nosotros, que también puedan hacerles preguntas o puedan dar su opinión o su punto de vista desde la actividad de las asociaciones empresariales. Pero antes de empezar, quería preguntaros, ¿cómo veis que vosotros afectan como uno, como el otro, como queráis? ¿Cómo están afectando, cómo afectan estas buenas prácticas en cuanto a estos temas a lo que son las empresas? Por ejemplo, sus resultados, ya sea productivo o de innovación, ¿en qué veis vosotros que en el día a día tener unas buenas prácticas afecta el resultado de una empresa? Como queráis, sí. Bueno, empiezo yo si queréis. A ver, debido a mi profesión, siempre estamos intentando inculcar a todos nuestros clientes y a nuestras empresas que la realización de estas buenas prácticas, lo que se traduce en una mejor productividad es una empresa y mejores resultados. En las buenas prácticas, tanto el buen trato a los trabajadores, el buen ambiente de trabajo, todo esto lo único que hace es positivizar a las personas, que las personas se sientan identificadas también con su empresa y finalmente esto traduce en que es parte mía. Si es parte mía, quiero que funcione bien, quiero que la cosa funcione y se alargue, que los clientes sobre todo estén satisfechos. Luego, generalmente, las buenas prácticas siempre son traducidas directamente proporcionales a la productividad de la empresa y, por supuesto, a sus resultados financieros. Sí, en la línea de lo que Nacho ha expuesto, sí que desde Coeval y desde el otro lado de Coeval, me refiero también a la plataforma, tenemos claro que el principal capital que tienen las empresas son las personas y eso es una cuestión que hay que pasar de, bueno, tenemos que saber pasar de las palabras a los hechos y ahí el trabajo que hacemos desde el mundo asociativo es inculcar cada vez más a nuestras empresas el valor que tiene ese, hacer que las personas se impregnen de lo que es la empresa, de que sientan la camiseta en términos futbolísticos. Para eso, claro, para eso la empresa es clave en facilitar esas herramientas, pero más que herramientas, que después a lo mejor hablaremos de algunas, yo creo que es muy importante el que la dirección y los mandos internos, sobre todo la dirección, de ejemplo, o sea, la que lidere ese concepto de gestión integral en la empresa en donde las personas forman el pilar fundamental. Eso es clave, porque si no el indicativo que están abajo, abajo entre comillas, en el sentido de la, bueno, por ejemplo, a nivel de operarios, a nivel de los mandos internos, como decía antes, pues si no ven en la dirección una implicación por esa vía, pues difícilmente, bueno, realmente se complica. Lo único porque eso, por supuesto, no se traduce en resultado. Lo único porque nosotros tenemos experiencias de, nuestras asociaciones son muy cercanas a las empresas, son de ámbito comarcal, y tenemos el feedback muy cercano. Entonces sabemos y conocemos, y hay gente que cuando hacemos jornada de este tipo está siempre participando y es muy activa, y después, bueno, pues en la mayoría de los casos suelen ser las empresas punteras y que están funcionando mejor en el territorio. Sí, como comentas, hay diferentes experiencias, ¿no? Que vosotros sí que las veis y veis que sí que al aplicarlas se van dando unos resultados en las empresas, ¿no? Como un tipo de evolución diferente. ¿Habéis notado en los últimos años algún cambio en este sentido en la aplicación o en estos cuidados en cuanto a las buenas prácticas dentro de la empresa, tanto por la parte ecológica como en la parte de transformación digital, como en el cuidado de las personas, de la integración? ¿Habéis notado en los últimos años estos cambios? Sí, sí, sí. Esto es, por una parte lo hemos notado, porque nosotros también desde las asociaciones tratamos de que las empresas cambien un poco el chip, se modernicen y sobre todo que sean diferentes a la competencia. Nosotros con precio no podemos competir con otros países, pero sí queremos competir con un valor añadido. También ese valor añadido no solo es innovar en productos, por supuesto, sino también ofrecer una calidad que vaya en conjunto en la empresa. Y después, pues las leyes que están surgiendo actualmente, pues están también ayudando a esto, a que en España, no porque ya son leyes estatales, sino que en España consigamos tener un valor añadido. Esto se va a traducir a medio plazo, igual no a corto plazo, pero a medio plazo en una diferenciación de productos y de calidad, en sellos de garantía y calidad, que esto va a tener una apreciación por los posibles consumidores o países que nos quieran comprar. Sí que hay, ¿no? Hay una parte por legislación y otra por iniciativa también propia para innovar o para ser diferente y aportar este valor de calidad. Nosotros tenemos casos aquí en la comarca de empresas que antes que estuviera toda esta legislación ya llevan años trabajando todos estos temas. Hay que se ha notado en estas empresas en que hay una diferencia, hay un salto en cuanto a la gestión de estas empresas, que después, como he dicho, a medio o largo plazo se había traducido en mayor, pues financieramente, en que tengan más ingresos, en que tengan más posibilidades de entrar a otros clientes que sean más exigentes. Y muchos clientes, lógicamente, exigen que tú tengas una calidad no solo en tu producto, sino también en cuestiones de personal, planes de igualdad. Pues este sello o esta calidad de tu empresa hace otra serie de... Incluso son clientes más serios y más solventes que en los habituales que estamos trabajando. Sí, también a mí me gustaría destacar que el tema del cambio generacional influye, yo creo que, ya digo, en esto no podemos ser dogmáticos y generalizar, pero sí que es cierto que las nuevas generaciones que están al frente de las empresas tienen esos proyectos más interiorizados. Y por lo menos el tema de trasladarlos, nuestra parte les lleguen, están mucho más abiertos y después, bueno, pues es cierto que no podemos analizar, pero la mayoría de ellos sí que están eso intentándolo llevar a su empresa. Eso también es bueno, es bueno porque al final está haciendo que el territorio vaya adquiriendo una personalidad en hacer mejor las cosas, en campos que además no son tangibles, muchas veces el día a día te tiren nuestros decines, absorbe mucho, pero esa cultura que estamos intentando crear en el territorio, en las tres comarcas, de que las cosas hay que hacerlas bien por ese valor añadido que antes decía Nacho, tienen y porque realmente tenemos que diferenciarnos por conceptos como este y por aspectos como la innovación, aspectos realmente cualitativos, además que el aspecto de precios, pues en ese aspecto nosotros hemos percibido también que ese cambio generacional está ayudando también a que temas como un planteamiento de responsabilidad social, empresarial, de responsabilidad corporativa, un tema de igualdad, ya digo, empiece a calar. Nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por hacer, hay que ser realistas y no pensar que estamos ya en la meta ni mucho menos. Yo creo que nuestra foto actual es de iniciar el camino, es decir, que nos queda mucho y que es verdad, porque habrán empresas más avanzadas y otras menos, pero a nivel global, al menos estamos ya en el camino. Ahora, ya digo, nos queda mucho por hacer. Sí, comentas, Vicente, que es una cuestión cultural, has comentado, parece que ese cambio de generación a otras generaciones nos pueda llevar a un cambio, un enfoque diferente de lo que es importante en las empresas, no solo la viabilidad económica, sino que hay otras cosas que también cuidamos y que son importantes no solo para las personas que están trabajando, sino para toda la sociedad en general. es un cambio de valores que se está dando y que eso repercute en un cambio cultural y en unas acciones o unas prácticas diferentes a las que hemos conocido hasta ahora. Sí, yo sin duda creo que eso, ya digo, sin poder generalizar, porque hay gente también de, bueno, gente más mayor que cree y aplica, no solo cree, sino aplica en sus empresas estos temas y puede haber gente joven que también pues no esté por este camino, pero bueno, estamos hablando a nivel general, sí que son conceptos que ellos, la gente más joven que está al centro de las empresas, pues los tiene más asimilados, los un poco, los conoce, pues bueno, de primera mano quizás, eso también ayuda en el cambio cultural que ha habido a nivel general en España en temas que hace unos años y sabíamos que querían decir, no sé, casi, pues con salida es otra corporativa y ahora actualmente o Memoria de Sostenibilidad, por ejemplo, y ahora actualmente los tenemos, los tenemos presente, ¿no? Bien, yo creo que eso, el tema, como tú bien dices, Macarena, es cultural, cultural y de crear, crear el caldo de cultivo y crear la cultura sobre todo de que si queremos tener un territorio y unas expresas, lógicamente, que tengan esa, que tengan alma, que tengan personalidad y que tengamos siempre en el aspecto positivo, pues hay que esforzarse por estos campos intangibles, que muchas veces en la empresa cuesta lo intangible, ¿no? Pero está un valor añadido que realmente diferencia los que falta que hay respecto a lo que está diciendo. Dinos, Lato. Sí, a ver, intangible, y no tan intangible, es decir, nosotros los empresarios no hay más satisfacción, nuestras empresas decimos siempre miramos la parte económica, lógicamente, pero el tratar bien del personal al final provoca que especiales como trabajadores tenga la empresa, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos igual, mi empresa tenemos un departamento comercial, que ese departamento comercial su trabajo es atraer clientes y un poco vender nuestros productos, pero no hay satisfacción mayor que cuando alguien que no pertenece a este departamento comercial te diga, oye, mira, que mi amigo necesita esto y nosotros lo hacemos, oye, y ya nos ponen en contacto, entonces, al final entiendes que la empresa debe ser un conjunto donde todos estén contentos y como ha dicho Vizan, orgullosos de vestir nuestra camiseta y que vendan nuestro producto indirectamente, no es su trabajo vender, pero lógicamente si tenemos una empresa pues con 10 trabajadores, que esos 10 trabajadores, 10, 20, 50, 100 o 500, que esos 500 trabajadores hablen bien de ti y que le hablen bien a sus conocidos, traigan clientes, esto no es tan intangible, esto pasa en las empresas que están trabajando mucho el bienestar de los trabajadores, sitios de trabajo limpios, cuidan la prevención de riesgos labor, médicos y una serie de valor añadido a la empresa que te hace estar orgulloso y vender que trabajas ahí. No menos ser embajadores de tu propia empresa, eso es un punto importante, yo si yo meces lo comento, digo, no hay nada peor cuando oyes a una persona que está trabajando en la empresa y no recomendarías trabajar en ella, yo no recomendaría nada a nadie trabajar con ese sitio, eso a mí me suena... Yo siempre he oído que un... ...contamina a 10 posibles clientes, ¿vale? Pues un trabajador descontento no contamina a nadie, vamos, la cosa puede ser... ...mucho mayor. Pero bueno, vamos a centrarnos en los que sí, que están contentos y bueno, porque muchas veces el estar contento consiste en encontrarse a gusto, el poderse desarrollar, el poder estar y formar parte de ese proyecto que está en esa... En las vuestras asociaciones, yo sé que sois muy activos y actualmente, ¿no? Vamos recibiendo las noticias de actividades que vais poniendo en marcha o de charlas o de eventos que organizáis para vuestros asociados o empresas asociadas y que tienen que ver con estos temas. Es así, ¿no? ¿Vosotros os preocupáis para que ellos tengan acceso a esa información? Nosotros este año hemos hecho una campaña de visibilidad de mujeres empresariales. Parece que, claro, yo, mi generación igual o incluso no ve tampoco problema ni diferencia, pero sí que hay generaciones que ven que una mujer sea empresaria lo ve como algo poco habitual, ¿vale? Entonces, hicimos una jornada en la Cámara de Comercio aquí en Alcoy a través de Fedak, donde trajimos cinco ejemplos de empresas dirigidas por mujeres, empresas grandes, empresas masculinizadas, como una empresa de transporte es bastante importante de Alcoy, que el sector de transporte es un poco duro que un camionero una camionera le diga, le mande a alguien que tiene que ir por esta carretera, que tiene que ir por esta... Claro, hicimos esa campaña y yo no tenía muchas esperanzas de que tampoco tuviera mucha repercusión y todo lo contrario, es decir, la sala del Salón del Pleno es una sala bastante grande, se llenó, vinieron muchísimas empresas y cara a prensa pues se visibilizó una serie de empresas que la gente no conocía, que detrás de esta empresa hay una mujer y un hombre que la está llevando y trabajando mucho. Claro, hay más ejemplos, ¿vale? Todo esto, pero bueno, este es un pequeño ejemplo que pasó hace nada en Alcoy. Por nuestra parte también, sí, temas de red social, estamos ya trabajando desde hace unos años aportando proyectos desde la asociación que compartimos con empresas y, bueno, es un tema que poco a poco va ganando también peso, el tema de incluso de la parte de sostenibilidad, como os decía antes, el modelo de sostenibilidad. Ahora estamos haciendo un tema que es interesante, que es un proyecto de transformación empresarial que le hemos llamado en tres municipios de la comarca, Uncimien, Ollería y Bocairem y, por ejemplo, en la formación que hemos hecho ha estado claramente uno de los temas estrella ha sido el tema de la igualdad, de ir preparando a las empresas para los planes de igualdad y que, bueno, pues este tema lógicamente, también como incluso es cierto que antes Nacho decía un tema que es cierto, que las cosas un poco menos disimples que estamos hablando, las que he hablado, como yo decía, intractible, sí que tienen una repercusión directa, incluso en las las que están interpretados porque es cierto que conocemos en este entorno empresas que están aplicando políticas de conciliación, por ejemplo, en el mundo entre el tema laboral y familiar, en el tema laboral y personal y son empresas simplemente ejemplares ya no en ese tema, en ese y en todos los temas que en los que está trabajando. El tema de nosotros, en el tema también de aspectos que hemos trabajado, pues colaboramos con, hay un cheque que está creo que esta mañana participando con nosotros, colaboramos con el proyecto TREVOL, que es un proyecto ejemplar en la zona en el sentido de que llevan ya bastantes años además trabajando por la integración sociolaboral de los discapacitados de una forma templar y bueno, pues han ido también a la mano del empresarial para que esos chavales y esos chavos puedan tener su oportunidad en el mundo laboral y eso es muy gratificante hay casos de éxito espectaculares ya os lo contará María Amelia que es realmente la mamá a tener el tema y bueno y ahí por ejemplo hay una tarea de colaboración de la parte empresarial con la parte de nuestro caso del proyecto TREVOL que es un caso de buenas prácticas ya digo incluso a nivel en sus congresos y tal y han participado bueno a nivel nacional y tal y es muy un caso muy interesante por parte de las asociaciones veo que estáis activos en lo que es la propuesta de proyectos formación y trasladar toda esta información que vosotros os pueda llegar y hacerla accesible a las empresas por parte de IBIAE seguro que también están trabajando y por lo que conocemos de ellos también están trabajando en temas de economía circular por ejemplo en el tratamiento de residuos y el aprovechamiento de los materiales para volver a introducirlos en la producción y seguro que algunos aspectos más que Héctor nos hubiera contado con mucho gusto pero bueno en otra ocasión seguro que podrá que podrá explicarnos sí que estas asociaciones empresariales están de manera territorial o local o comarcal están actuando y y hacéis muchas más cosas ¿no? o sea tenéis una una actividad que yo siempre que hablo con vosotros y pues estoy muy ocupado o sea que tenéis una actividad es un no parar de reuniones de propuestas de visitas comentarnos un poco cuál es vuestra actividad y no sé sobre todo para las empresas qué beneficios son las que puedan obtener al estar con vosotros asociados o en contacto con vosotros seguidos bueno si quede en este caso empiezo yo a ver yo bueno el tema de la asociacionismo el tema de estar integrado en asociaciones es un tema también lo que decimos cultural el tema el mundo empresarial es muy individualista tiene un punto individualista incluso razonable como antes decíamos hay que pelear mucho para sacar las empresas adelante y bueno pues lo natural es eso cada uno pues con su día a día pelear y bueno y estar ahí en eso principalmente además como toca pero bueno hay que tener esa altura de miras ese mirar más allá de uno mismo y ver que la implicación a nivel empresarial y social pues bueno enriquece enriquece claramente y en nuestro caso el perfil de asociaciones que es un poco más disruptivo porque las asociaciones clásicas vienen de los gremios o más sectoriales que hacen muy bien su trabajo pues que pelean por los convenios colectivos pues acuden a las posibilidades que tienen las empresas trabajan con los sindicatos trabajan en todo el tema sectorial nosotros tenemos una transversalidad un tema intersectorial que bueno pues que tiene sus pros y sus contras es bonito porque hay muchos temas que son transversales y que la información que nosotros pasamos a las empresas de todos los sectores pues es muy útil y bueno también es verdad que bueno no estás tan especializado en un determinado sector cuestiones concretas nosotros por ejemplo ahora mismo que está con el tema de estamos con el tema del COVID pues hemos tenido hemos trasladado de una forma inmediata y con mucho rigor información que nos ha llegado el día de la Universidad Valenciana que ha tenido un tema bueno pues hemos trasladado a las empresas ha habido mucha vorágine legislativa y mucho cambio y las empresas necesitaban por lo menos tener claridad en que que podían hacer y no podían hacer después hay temas también propios de las asociaciones pues bueno tenemos acuerdos de colaboración para ofrecer ventajas a las a los asociados tenemos también aspectos formativos lógicamente como lo hablamos antes de jornadas de cursos y trabajamos temas que son de bueno pues de beneficio para la para el colectivo empresarial por ejemplo estamos muy además ahí estamos con vosotros con Alcayo muy implicado en que la FP la formación profesional cada vez se potencie más que hay estudios adaptados a los puntos de trabajo del territorio o por ejemplo las mejoras en los polígonos es un tema que la plataforma lideró hace unos años y que afortunadamente ahora ya todos los años salen las ayudas y estamos también en un momento ya de crear entidades de gestión y modernización y bueno pues son cosas que benefician benefician al mundo empresarial pues porque si tienes los polígonos con vibra óptica en condiciones como toca pues es mejor para las empresas que están y las que ven y por ejemplo la FP es la cantera la cantera que han de tener las empresas para que puedan continuar la gente pues bueno se cubila necesita gente joven adaptada y ha tenido una serie de ejemplos de nuestro día a día muy bien una actividad que toca muchos paros ¿no? Nacho en vuestro caso también en vuestra federación también abarcáis estos ámbitos y alguna cosa más ya ahora activado sí como ha dicho Bishan es bastante importante para las asociaciones y para los empresarios que pertenen a las asociaciones la representatividad es decir si nosotros trabajamos individualmente las empresas cada empresa pues va a ser un granito de arena que posiblemente ante la administración pública pues ser en el centro de arena pues realmente no merece desgraciadamente ¿vale? no merece igual la atención que merece pero si juntan y ya forman consolidan una asociación sectorial y después ya pertenecen a FEDAC que es la federación que son asociaciones sectoriales unidas en una que ya es comarcal y encima FEDAC se une a IBI IBIAE y a COEBAL que es la Valle de Albaida pues ya hacemos un monstruo la verdad es decir ante la administración ya tenemos un peso y una representatividad los cuales ya no pueden ignorar ni obviar es decir un claro ejemplo fue el que ha dicho Visán de los polígonos es decir las ayudas para realizar las mejoras en los polígonos si las hubiera luchado posiblemente desde la federación FEDAC solo o IBI o algún polígono de COEBAL pues no hubiera tenido ese peso que he tenido como para ir como la plataforma de reindustrialización a exigir mejoras en los polígonos y entonces eso ya se tradujo en una inversión de la Generalitat hacia los polígonos la cual ya se ha extendido a toda la comunidad valenciana todo esto es gracias a el unirnos en una asociación fuerte y en una plataforma que es vamos ya mueve mucho dinero muchos empresarios y muchas personas afectadas esta representatividad para mí es la fundamental que tienen las asociaciones empresariales el peso que tienen vas a hablar con la administración ya no eres uno ya representas a mil a cinco mil empresas ¿vale? todo esto pues es claro después todo el tema de convenios ayudas todo lo que podemos tramitar y sobre todo pues colaborando con Artayo para el tema de formación decirle a la administración cuáles son nuestras necesidades como empresa en cuanto a perfiles profesionales para nuestros puestos para nuestros puestos de trabajo está claro que bueno que estáis ahí nosotros representando sino que también trabajando y buscando iniciativas y actuando siempre anticipando también a las posibles necesidades y bueno contactando con las personas que hagan falta y haciendo ahí esa con la colaboración que también hacéis entre vosotros y que vemos que es tan importante ya no solo como asociación sino entre con otras asociaciones y hacer ahí esa fuerza en cuanto de cara a la administración y de cara a la sociedad también lo importante que es como un consagro así que vemos que bueno vuestras asociaciones en activo trabajando os habéis explicado muy bien vuestra actividad y vuestro apoyo a lo que son estas prácticas en las empresas que si hay algo más que os gustaría dejar algo que es importante para vosotros en esta semana o en vuestras empresas y podemos ir dejando también si hay alguien tiempo para que si hay alguien que quiera preguntar algo o comentar algo dejamos ahí una última frase para vosotros algo que queráis destacar no yo creo que bueno más o menos hemos tratado todo pues un poco un conjunto de cosas ¿no? el tema el tema colectivo el tema de de formar parte de colectivos impregna carácter en el aspecto de que si las cosas un poco se dirigen hacia la hacia la buena dirección pues ayuda realmente a las empresas ¿no? a temas en los que ellos pues necesitan también apoyo de cuestiones como yo recuerdo un tema de ayudas para la renovación de maquinaria que también pasó como los políticos que estaban olvidadas por parte de la administración valenciana en este caso y cogimos el ejemplo del país vasco les llevamos incluso el modelo de orden que había que o que ya habían publicado y bueno y recuperamos un tipo de ayudas que son muy prácticas para las empresas entonces bueno pues eso pero también está la otra parte que hemos hablado está la parte de la responsabilidad social de la conciliación de la igualdad si queremos si queremos estar en la primera división hemos de hacer un esfuerzo como territorio hablo hemos de hacer un esfuerzo en esos temas porque Nacho lo decía hay que olvidarse de competir por el precio hay que hay que competir por valor añadido y el valor añadido es una suma de cosas que esperamos de que las asociaciones ayudan algo final para añadir Marta a ver no básicamente pues que si tenéis alguna duda tenemos todas las asociaciones y todos los foros nuestros abiertos que como dicen que trabajemos para dar valor añadido a nuestras empresas que finalmente yo creo que va a ser el recurso que vamos a tener para entrar en nuevos mercados y tener los clientes sobre todo yo creo que hemos escuchado la voz de estas dos personas que representan a otras muchas empresas y detrás de estas empresas hay personas yo me quedo con la con la propuesta que bueno la clase que nos ha dicho Vicente por su parte es cuidar y hacer bien las cosas que al final se trata de de cuidar y de hacer un esfuerzo por hacer las cosas bien hechas que esto siempre tiene unas consecuencias posteriores y cuidar también o trabajar para que esas empresas esos ámbitos laborales o esos espacios laborales tengan su alma y su personalidad que al final es lo que nos va a dar valor y diferenciar también ya no solo apostar por precios sino apostar por calidad apostar por servicio apostar por el trato por el cuidado la sustentabilidad creo que estamos ahí dando pasitos muchas gracias a los dos a las personas que han estado con el presidente para abrir las jornadas y cuidado vamos a tirar hacia adelante en nuestra página web vais a encontrar la información y tenemos un chat donde podéis preguntar haceros preguntas y consultas durante durante los 24 horas gracias de nuevo a vosotros y nos vemos en nuestra página web Gracias.